Gustavo Rentería Villa, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio Enrique? Gusto de saludarte, te mando un abrazo a ti y a tu muy amplio público. Muchas gracias. ¿Qué es pasado, Enrique? Más allá de si la gente que nos escucha está o no con López Obrador, le gusta o no la 4T, quiere la continuidad de Morena o no. Más allá de eso, hicieron un show, hicieron una gran producción política. Desde las nueve de la mañana, redacciones periodísticas, columnistas, medios de comunicación, y la sociedad en su conjunto a través de las redes sociales, estaba pendiente de los nueve destapes. Recordemos que en el veinticuatro habrá ocho cambios en gubernatura, más la gestatura de gobierno de la ciudad de México. Y repito, fue un gran show. Todos estaban pendientes, dependientes de lo que ahí sucedía, inclusive la oposición, porque dependiendo de los nombres, ellos toman decisiones para nombrar a sus respectivos candidatos. Repito, todo mundo estaba pegado a las decisiones que iba a anunciar tanto Citlar y la Secretaría General, como Mario Delgado, el presidente del partido. Al otro día sábado, pasó algo muy raro. Luego, luego conocimos que se bajaba Kenia López Rabadán, que se bajaba Alía Limón, y que el candidato era el señor Paguara. Pero nos sorprendió que minutos después, nueve treinta de la noche, sale un boletín de prensa, seguramente redactado con mendigado, por parte del PRI nacional, diciendo que no, que el señor Paguara no era el candidato del frente amplio opositor, que era el candidato del PAN, y que hasta enero del veinticuatro vamos a conocer los mexicanos, o los chilandos capitalinos de ceños, el nombre de quién será el candidato. O sea, quiere decir que se adelantó el panismo, que no consultaron malprismo, y pobre señor Rubalcaba de Coajimalpa, únicamente le quedó poner en la red social X, qué bueno que lo aclara. Es decir, cuando hoy se necesita unión, comunión, engranaje, una buena amalgama para poder ir a una competencia real el próximo domingo 2 de junio, pues lo que está demostrando el frente es que están desunidos, por decirlo de manera elegante. Así es de que, ojalá, pues más allá de que el teleprompter se le vaya a la señora Xochitl Calves, más allá de que se contradigan en las redes sociales y con los boletines de prensa, yo creo que a todos nos conviene que haya unión, que haya una buena comunión, porque si no, no habrá equilibrios políticos, y esto no le conviene a los mexicanos. De manera muy clara, como lo hace siempre este análisis, sí, la verdad es que coincido, me parece que no lo hicieron, cuando menos de manera, digamos, articulada, no sé si consensuada o no, pero no articulada como uno esperaría de un frente político, entonces, bueno, pues lo que es claro es que si siguen con estos asuntos, pues el frente va a tener poca posibilidad de triunfo, no hablo únicamente o solamente de la propuesta presidencial, sino pues si van a ir unidos a distintos cargos de elección, pues valiente oposición va a ser donde ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Exactamente, y recomiendo el tuit que por horario familiar, no repito, que redactó mi compañero y amigo Joaquín López Dóriga, la misma noche del sábado, 9.35, 9.40 de la noche, quizás me equivoco por unos minutos, en otras palabras dijo, que pen tontos los del frente, así van a perder, y los suscribo, es decir, si siguen así, pues no, 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 no hay manera de competir contra Clara Dugada, que es la candidata de Bueno. Gracias, Gus. Te mando un abrazo con cariño. Gustavo Rentería Villa.